Todo es grave Mirar ahí, mirar ahí Tiene un culo grande Pero el cerebro así Mirar ahí, mirar ahí Me gusta su cuerpo Pero tengo que decir Tú tienes culo, teta, pelo falso Y el cerebro pa' cuando A mí no me interesa Porque estamos vacilando Pero el cerebro pa' cuando Tú tienes culo, teta, pelo falso Y el cerebro pa' cuando A mí no me interesa Porque estamos vacilando Pero el cerebro pa' cuando Ella es de la que se te pega Como un isman Me dicen que ha trepao Más que Spiderman Que de todos los artistas Es superfango Cada uno de ellos Tiene fotos en Instagram No va a la universidad Tampoco trabaja De zapatos ferragamo Tienes 20 cajas Pa' mí que ya tiene La frecuencia baja Aunque tenga varios man Haciéndosela Y tiene culo, teta, pelo falso Y el cerebro pa' cuando A mí no me interesa Porque estamos vacilando Pero el cerebro pa' cuando Tú tienes culo, teta, pelo falso Y el cerebro pa' cuando A mí no me interesa Porque estamos vacilando Pero el cerebro pa' cuando Mírala ahí, mírala ahí Tiene un culo grande Pero el cerebro así Mírala ahí, mírala ahí Me gusta su cuerpo Pero tengo que decirle Mírala ahí, mírala ahí Tiene un culo grande Tiene un culo grande Palo falso Y el cerebro pa' cuando Y el cerebro pa' cuando A mí no me interesa Palabra a por ley Dice el albarito Pa' cuando Jaja Silver Family SilverFamily Por ley の HTc Mr.Bomba El duro Mr.Bomba 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 Gracias.